Creo que todos somos conscientes del alto valor nutritivo de las legumbres y hemos oído muchas veces las ventajas de incorporarla en nuestra dieta de forma habitual. La dieta mediterránea tradicionalmente incorporaba muchas legumbres que son muy saludables para nosotros y que también lo son para el entorno. Nos encontramos en Castilla y León, en una de las nueve provincias que forma parte de esta comunidad, que es León, que debido a que pasamos unas variaciones de clima muy fuertes, pues en invierno a unos menos 5 grados y en verano podemos llegar a 35-40 grados, se da perfectamente todo este tipo de legumbres. Tenemos alubias en todos los lados, las alubias de Sogovia o lentejas pardinas o garbazo pedrosillano o alubias de la Bañeza, hay un montón de legumbres en toda Castilla y León de gran calidad. Empezamos dos y ahora somos 12 cocinando y Juanjo lo conocí en el restaurante Arzac y ha sido un proyecto de vida. En nuestra cocina el entorno influye al 100%, nosotros cambiamos el menú cada 15-20 días, nos gusta mucho el producto. Nuestro menú se caracteriza por eso, por el producto de la tierra, por el ahumado, por el pimentón y bueno, ya hablamos en invierno, pues eso de los potajes, el guiso, la cuchara, tenemos muchos platos de ese tipo. Nutricionalmente las legumbres son la bomba lironda, son píldoras de proteínas. Las legumbres son quizá uno de los alimentos más completos por su gran cantidad de nutrientes. Tienen un bajo contenido en grasa, pero nos aportan un gran contenido en proteína, en hidratos de carbono, en fibra y en diferentes micronutrientes. Yo creo que cada vez nos preocupa más a todos ser conscientes con nuestro medio y sobre todo contactar con proveedores, pues como con Juan, pues lo he conocido hace poco, justamente ahora buscando un proveedor de garbanzo verde. El garbanzo verde es realmente el garbanzo cuando nace, no es nada diferente. Lo hemos tenido siempre en las praderas, en los campos, lo que pasa es que no lo hemos cogido porque hemos preferido secarlo y utilizarlo durante el invierno, que es como se conserva. En cada vaina hay uno o dos garbanzos y claro, cuesta mucho recolectar el garbanzo verde, pero yo creo que con el tiempo se tendrá que pagar y que todos podremos acceder a este producto que tan interesante es y que la gente desconoce, la gente que no es de campo o de pueblo. Los de ciudad no lo conocen, pero los de pueblo seguro que lo conocen. Yo desde pequeño siempre salíamos a jugar por ahí y nos casábamos de jugar y decíamos ¡Ostres, hay una finca de garbanzos, vamos a comernos pocos! Yo creo que es un proveedor que le voy a estar mareando constantemente, además trabaja aquí, bien cerca del restaurante, y yo os digo que en pocos años va a estar vendiéndonos el garbanzo verde Juan, lo veo claro. Aquí el garbanzo siempre ha sido tradicional en cocido. En las propias casas, un día mínimo a la semana, pues había cocido de garbanzo. A ver, las legumbres no son solo potajes, las legumbres se pueden hacer un montón de cosas, se pueden hacer cremas, se pueden hacer ensaladas, ahora está muy de moda el hummus, que se puede hacer de cualquier legumbre, hamburguesas con lentejas, he hecho ya alguna vez. Pero lo importante es incluir ese consumo semanal de legumbres y teniendo en cuenta, sí, que los alimentos que acompañen a las legumbres, sobre todo en esos guisos más tradicionales, sean lo más saludables posible, intentando incorporar la menor cantidad de grasa saturada posible. Y luego está el tema de los botes, que son impresionantes, o sea, un bote de garbanzo pico pardal cocido entre su líquido de coción, eso es una maravilla. Muchas veces tenemos la consulta sobre si las legumbres de bote que vienen ya en ese líquido de conserva son menos saludables o aportan menor valor nutricional que las tradicionales, que las que podemos encontrar paquetadas o a granel. El valor nutricional es similar y puede ser una buena opción para que sea más sencillo incorporarlo a nuestro día a día, ya que no necesitan ese remojo previo de horas. Y por favor no me tiréis ese líquido maravilloso del agua de las legumbres cocidas, porque eso es oro, que nos puede servir para hacer la salsa cuando estamos grabando un plato, que es como si fuera clara de huevo. Cualquier receta que usemos clara de huevo la sustituimos por el agua de coción de una legumbre y tenemos ahí proteína a lo bestia. Aquí, en esta zona de Valdeviejas de Astorga, la tradición es de toda la vida, sembrar el típico garbanzo de pico pardal, de siempre. Hay un dicho que dice que el garbanzo, por San Marcos, ni nacido ni en el saco. Le decía a mi padre que la vieja que lo decía, ella nacido ya los tenía, o sea que hay que sembrarlos una temporadilla antes de San Marcos. Las leguminosas en general, las legumbres, producen una fertilización natural al fijar el nitrógeno atmosférico, enriquecen los suelos y en esas rotaciones de la agricultura ecológica, pero también de la agricultura tradicional, permiten mantener la fertilidad del suelo. Así que las legumbres parten con muchas ventajas, tanto a la hora de producirlas como a la hora de consumirlas. ¿Vas rotando las tierras cada año? Sí, sí, sí. Cada año vas cambiando de zona y cultivas solo el garbanzo. No, también cereales. Debemos de ser conscientes a la hora de alimentarnos y sobre todo con relación a nuestro entorno, consumir productos que se cultiven en nuestro entorno. Es imposible luchar con las grandes empresas, porque ellos, por ejemplo, traen de Argentina o de México, pues a lo mejor traen el garbanzo, por poner un ejemplo, a 60 céntimos. Aquí pues lo sembras porque te lo gastan los del cocido maragato, le dan su valor y compensa sembrarlo. Pero si son precios como las grandes empresas que lo traen del extranjero, pues dices, es que no te da ni para el gasoil. Igual económicamente nos sale un poco más caro, pero va a ayudar a que la economía local tire para arriba que tanto necesitamos ahora. No todas las legumbres son iguales. Hay legumbres con una huella ambiental muy discreta, como pueden ser las famosas lentejas judías o garbanzos, pero tenemos el caso de la soja, un cultivo que globalmente nos preocupa porque se está extendiendo en zonas tropicales a expensas de la biodiversidad y la conservación de muchas zonas interesantes por muchos valores ambientales. Cuando consumamos soja tenemos que ser muy cuidadosos de verificar que su origen es sostenible y que ha sido resultado de una explotación amigable con el entorno. Lo que he querido hacer es una ensalada, una ensalada fresca, en este caso con el garbanzo verde, que la característica del garbanzo verde es que sabe a garbanzo, pero que no sabe a frescor, a hierba, cuando lo coméis pues eso es muy suave, es un sabor muy especial, pero sin perder el sabor del garbanzo de toda la vida. Y lo hemos mezclado pues con el bacalao, como si fuera una ensalada de vigilia, en vez de un potaje de vigilia, ensalada de vigilia. El bacalao lo hemos hecho marinándolo con aceite y pimentón, como sea el ajo arriero, muy típico también de la zona, de la zona de Astorga, y luego pues con una vinagreta, echando lo que nos gusta, pues un poco de cebolleta, pepino, pimiento asado, un poco de tomate también le va muy bien, que ahora empiezan los tomates, todo alineado con aceite y vinagre, y bueno, si no tuviéramos garbanzo verde, lo podemos hacer con el garbanzo normal cocido, o se me ocurre por ejemplo con las verdinas, por ejemplo las lentejas verdes, cualquier legumbre para el verano cocida y alineada con una vinagreta y con un producto, en este caso una proteína, que es el bacalao, le va fenomenal, es una forma de comer la legumbre muy rica, por eso la he elegido.